Desde el programa hemos finalizado con el trabajo de toda la planta de agua de terraza del puerto de suelo y se ha dado por concluido el trabajo de desmalizado general del predio. Se continuó con el trabajo de limpieza y mantenimiento de las alcantarillas. Y como siempre continuamos con el trabajo de refacción interno y externo de todos los edificios de terraza del puerto de suelo.